¿Qué es la mentoría? 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 Pues a ver, Amada ha contado hasta el momento, ha mencionado en los medios ocasionales la mentoría. La mentoría es el ámbito individual de la asignatura HTTP. La HTTP tiene dos partes. Por un lado lo que se trabaja en el AMNA y por otro lado lo que se trabaja a nivel individual con el AMNA. Con la idea de que individualmente nos trabajemos para poner al servicio de la comunidad lo que individualmente trabaja. Entonces, cuando los compañeros hablan de actitud además de unos conocimientos y unas destrezas a nivel técnico quieren algo más. ¿Qué es esto? Ellos son los empleadores. Ellos son las personas que no se van a contratar. Entonces, cuando ellos hablan de actitud se están definiendo precisamente a lo que trabajamos en HTTP. Trabajamos en cómo trabajar en equipo, cómo resolver conflictos, cómo liderarnos a nosotros mismos y cómo ser capaces de liderar a los demás. ¿He dicho gestión de conflictos? Parece que en el mundo de la cocina hay conflictos. Parece que en el mundo de la cocina la gestión del tiempo es importante. Pues estos son temas centrales que vertebran la forma de trabajar en el aula de HTTP. Porque además, otra de las cuestiones que yo he detectado al menos en mis dos años que llevo en gastronomía es que de alguna forma se justifica o veo que mis alumnos justifican que en un momento dado en una cocina haya una palabra más alta que la otra. Que haya una comunicación digamos negativa. Que en un momento dado, si hay un momento de estrés, en un momento dado, dar una voz sea algo habitual. Esto es lo que, digamos, la perfección que ellos tienen. O lo que a mí me lleva. Entonces, uno de los mensajes que intentamos trabajar en el aula es si tú detectas que esto es así no puedes perpetuarlo, porque estamos hablando de personas. Entonces, nosotros, somos los profesionales del futuro. Vas además en un entorno que no solamente tiene la función física de alimentación, sino una función social y cultural vital. Entonces, es mucha responsabilidad lo que tenemos con la solidaridad a partir de ahí.